Hola a todos, en esta oportunidad vamos a ver de qué forma podemos imitar algunos lances lances más que nada que tienen que ver con los hombros vamos a trabajar con el Tai Otoshi por más que sea un lance de mano se trabaja bastante con los hombros y el giro del cuerpo porque en la próxima clase vamos a más bien trabajar los lances de pierna, entonces en esta oportunidad vamos a ver los detalles del Tai Otoshi como base, el Iponso Enage y el So de Tsurikomigoshi En la clase anterior ya hablamos de cómo trabajar con el Ikite y el Tsukite, en este caso vamos a además agregar las piernas en este trabajo, si, aquí y del otro lado de esta manera intentamos sostener ya el cuerpo hacia adelante sobre más bien la punta de los pies y el tatarzo para no caernos hacia atrás, si, ese sería el problema entonces, ahí para un lado y para el otro el otro lance que podemos trabajar es el So Nage aquí podemos utilizar ambas ligas en una sola mano con lo cual el tirón sería bien fuerte y nosotros poder meter el cuerpo luego marina Seguí con un giro, y el Sode, el Sode Tsuriko Migoshi, en el cual esta mano va a pasar más bien por arriba de mi cabeza, es un movimiento más bien exagerado. Son las bases de los lances que vamos a hacer primordialmente en este caso.